La cooperativa Medalla Milagrosa realizó la clausura de su colonia de vacaciones, con una importante participación de niños y el acompañamiento de los padres. Hoy estamos haciendo ya la clausura de la colonia de vacaciones que se llevó a cabo aquí en nuestra sede social. Más de 100 niños han participado, niñas y niños, y yo creo que es un servicio también que le estamos haciendo a los socios y socias, padres cuyos hijos vienen a esta colonia de vacaciones y van felices. Hoy vamos a ver esa actitud que tienen, que lo que hicieron, eso es lo que vamos a observar esta mañana.